ven nada más este caso bueno pinche trabajo arduo imposible en este gentío literalmente bueno no literalmente pero pues allá está el océano de gente no el mar de pipo y dos montones de racita que es aprovechada para que este trío de churpias quieran hacer de las suyas y andes de trácalas a la vela delta 2 de 32 entre turco ahora me de r8 x5 activos son tres féminas se van pegadas atrás de un x2 y le sacan el celular están aprovechando el cruce de y de madero para ir atrás de los x2 los equidos responsables los monitoreos van a salir a lo que es sobre juárez hacia lo que es ahora entramos al afectado x2 afectado de playera blanca se encuentra ya justo en el cruce de eje central del lado de juárez que ya tengo a las x2 x4 ahí otra vez en madero y eje central el de camisa blanca y tiene las féminas enfrente más el suéter azul la del suéter azul también la que está enfrente con el celular la señora de lentes esta mera no hubiese pensado que en este desmadre hubiesen dado no con los responsables con toda la gente involucrada en esta clase de patraña que yo sí he caído la de aquí a lópez lópez y juárez ya le quiero que ha pensado lo tengo sobre el doctor muera próximo avenida hidalgo tenemos otra afectada y en madero y monte de piedad que también en la multitud le jalaron su bolsaje y así después de esta ínfima victoria para la justicia que fueron remitidos a la fiscalía ya venían siguiendo a este biker porque andaba de trácalano en el tráfico esperando que estuviera todo detenido que pareciese todo como un estacionamiento gigante fue aprovechado para que le quitara sus cositas a un automovilista y éste le pidiera ayuda a las autoridades y éstas empezaron a rastrear y hasta ya mandaron a una patrulla al lugar a donde llegó el motociclista en un primer instante pues no sabe ni qué tranza no antes la patrulla se pasó de largo wey ya después le dijeron por radio a ver hijo de la rieta por favor discúlpeme parejita es que me saco de onda porque éste se nos va a escapar está atrás apúrele córrale y el uniformado como si fuera jugador de la nfl quiso taclear lo empujó y el otro dijo patitas porque las quiero y siguió corriendo que por más que lo estaban apuntando con la fusca y le estaban diciendo deténgase o disparo éste no lo hizo le respondió la oficial del me está chorriendo si usted no se siente amenazado yo no le apunto con el arma usted no me tiene que hacer nada y siguió corriendo no pero lo malo es que se cansó wey ya estaba escupiendo el buffet pues es que no hacía ejercicio nada más se la pasaba en la motocicleta y pues rápido antes de llegar a la esquina que lo agarran y que lo llevan a la fiscalía ya cuál es la emergencia hola buenos días lo que pasa que hay una persona que se está robando los cables de los postes y si ya llevo hay unos minutos y como que quiero arrancarlo pues ya escucharon a la borrega wey se encontró con este robacables y que le habla y con loco se acusa con su mamá no pues por andar de trácalas estoy en el barrio de zapotitla tlahuac bien prensado te como chango con su banana ay mira ese perrote wey ya lo vieron los perritos y el perrote dice ese canijo que no tiene dinero para comer que por eso está haciendo lo que está haciendo wey yo ahorita lo vi con la alcancía me va a decir que la tiene vacía ni madres wey bicha rajadota de estar bien llena de lombrices pero llena a uno tiene con la vista pero que fue ya llevo varios tramos de cable cortado sobre el atascado te bueno se conformó con uno ni con dos seguro así ya llevaba un buen de horas no sacando todo el parque y hasta ahí le llegó la patrulla en el poste de ahí detrás de la virgen tiene los demás tramos cortados el poste que tenemos de juan de dios testa y atlisco de ahí por todo más yo estaba cortando otros tramos de este una pobre alma descarriada que lo único que está buscando es sobrevivir wey tiene que salir para llevarse pues lo que nos pertenece a todos no el inmobiliario ni paper a la fiscalía en ese camión que andas viendo ahí merengues va un viejo cochino wey anda molestando a una chiquita una doña una fémina y ésta pues ésta no se dejó y que le llama en su línea mujer cuáles emergencia un canto de la con un hombre se llena no tengo el pantalón no tiene el rtp en su nombre más como de qué edad 50 de mi camisa azul con rayo esto en bosque de chapultepec que la miguel hidalgo y llamo a la línea para mujer ya te la sabes pase la coña transporte público a una femenina la captura lo tiene este pero por monitor tengo uno constituyente tiene que entonces viene bajando constituyentes es correcto le voy a esperar ahí el mendí mismo ya va a llegar al sur 128 me afirmo hay el que están reportando es un masculino de aproximadamente 50 años de traje azul con tenis ya está incluso 788 a ver si le pueden hacer 8 y así de rápido en chinga lo detuvieron por la línea de la mujer todas deberían conocer suscríbete